Ok, 7-3 para los dos. Bueno, me quedo un poquito y ya quiero el zapatito. Aquí va el 7, Charlie. Es traigo Radio Tango & Company. Kilo 0 Mike Oscar. ¿Usted está en Kilo? Kilo 0 Mike Oscar. Kilo 0 Mike Ontario. ¿That is correct? That is correct, eso mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Por aquí te hablo desde la Florida, Norteamérica. Mi nombre es Manny. ¡Manny, Manny, Manny! ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué fuerte te escucho por momentos. Hay un poquito de puestadero, pero te escucho fantástico. Estamos, como habrás escuchado, situaciones aquí en Tampadaleste, al sur del Uruguay. Y por supuesto, Manny, te vamos a escuchar con muchísimo gusto. Kilo 0 Mike Oscar. Desde el 4 Radio Tango, adelante, por favor. Ok, ok, muy bien. Muy bien, yo también te escucho muy bien por acá, en 20 metros, considerando la hora que es. Y bueno, pues desde Punta del Este, Uruguay, excelente, excelente condiciones. Y muy buena señal también, y muy buen audio. ¿Cómo anda todo por allá, Uber? ¿Sabes lo fantástico por acá? Si ustedes ven, son 5, 8, y apenas quieren llegar al 9, pero no llegan. 5, 8 y un poquito, reales, ¿no es cierto? Eh, no, esta hora fue la linda hora para comunicar con Estados Unidos. Yo dejo de hablar como a esta hora, opóricamente, para Europa, y me voy para Estados Unidos. Siempre hay gente. Eh, quiero que también comuniques con el amigo que tengo acá en compañía, que seguramente lo vas a escuchar tan fuerte o más que yo. Eh, adelante, Pablo, por favor. Quiero, pero, Mike Oscar, en Charlie X-Ray 4, Romeo Lima. ¿Cómo se va, Mali? Mi nombre es Pablo, estoy muy tardzita de la casa de Fox. Eh, muchísimas gracias por aceptar nuestro llamado. Gracias, Charte. Muy fuerte, genial. 5, 8, 5, 4, de por acá, por mi pasión. Adelante, Mali. Ok, muy bien. También, eh, Charlie X-Ray 4, Romeo Lima, y Charlie X-Ray 4, Romeo Tango. ¿Caso ustedes tienen el mismo call sign? Son muy, muy parecidos. Y también son vecinos. ¡Wow, qué increíble! Bueno, pues, eh, yo te estoy copiando por aquí con una señal de 5, 9. 5, 9 al igual que, al igual que Juan. Así que me alegro que me esté recibiendo bien. Y, bueno, y también te recibo con buen audio. Bueno, Mali, muchísimas gracias por el deporte. Eh, un placer escucharte. Y muchas gracias por contestar. Eh, le voy a pasar este mando salido a Don Leal, que nos está respondiendo. Y le paso a ti con zona Juan, para que Tarpich la contiene el puerto conmigo. Adelante, Juan. Bueno, Mali, te cuento rápidamente. Nosotros no tenemos zona, como tienen ustedes. Y nosotros tenemos, eh, por letra. Eh, de CX, que es Uruguay. Perú, el 9. Y luego, eh, tenemos las letras. La primera letra corresponde a la ciudad. ¿Ok? Como una provincia, una ciudad, una ciudad, un condado. En este caso, nuestra letra es la R. Y todos los que salgan de Uruguay con la letra R, al principio, es de nuestra zona. Vas a encontrar a muchos colegas con la zona R. Como todos, todos los vecinos, todos de esta zona. ¿Ok, Mali? Oh, qué interesante. Gracias, gracias por la información. Sí, sí, pero qué increíble, ¿no? Bastante parecido. De todas formas, veo que el prefijo, pues claro, es el mismo. El número es el mismo por la zona. Y la R, que es la zona también. Y lo único que cambia es la última letra, ¿no? Entre L y tango. ¡Wow! Qué increíble. Pero sí, muy bien. Oye, lo recibo bastante bien. Bastante constante la señal. No sé, coméntame, Juan, y no sé si Pablo transmiten con la misma potencia, Over. Mira, yo estoy con 700 vaches en este momento, 7-0-0. La antena es una 8 elementos para 5 bandas en la log periódica. Está arriba, pierna, 20 metros. Y en el mar, aproximadamente unos 25. Tiene unos 45 metros en total, aproximadamente. El equipo es un ESO-KDX-101 Delta. Un micrófono de estudio y una consola ucraniana. Y Pablo te dirá lo que tiene él con mucho gusto. Ok, dale, ponlo. Ok, dale, en estilo 0-0. My phone card Charlie X4-4-2, va a ir a Lima. Bueno, yo te cuento. Yo en este momento estoy con un Mycon. Un KDX-73. Perdón. KDX-73.0. Un KDX-73.0. Una consola ucraniana también. Un polestrador de fiscal ucraniano. Un KDX-73.0 de 6 bandas. De poel acá, por toda la colombia, directamente. Y un especificador digital de la fábrica Atom. El modelo AtomX.0 con unos 600 watts de potencia. Y de micrófono me estoy utilizando unos cascos Hale. 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 Normalmente uso el micrófono Hale PR7-8. Adelante de Manny. Oh. Ya veo, ya ves. Es un Hale microphone. Un micrófono Hale microphone. Son muy buenos micrófonos dinámicos por ahí. Así es. Bueno, pues. Muy buena estación. Te felicito, Pablo. Ahí por tu GX-Bin está trabajando muy bien. Y bueno, el amplificador Icom. Icom. Sí, es muy bueno, ¿no? Es Estado Solio, me parece. Si no me equivoco, muy bonito. Y el radio en 7300. Que es un radio muy popular. SDR, ¿no es cierto? De la compañía Icom. Que tiene muy buena, tú sabes, muy buen audio también. Está sonando muy bien ambos con la caja ucraniana. Y el micrófono de estudio. Juan, te felicito ahí. No sé qué micrófono es, pero también suena bien. Y lo mismo ahí con tu antena logaritmo periódico. Que es una excelente, increíble antena. Banda ancha, ¿no es cierto? Que trabaja con varias bandas. Están trabajando muy bien por ahí a la altura que está. Con 700 vatios, excelente. Bueno, por aquí les comento que mis condiciones de trabajo. Es también, estoy usando un micrófono de estudio. Un micrófono de condensador de cápsula grande. Large diaphragm microphone, como le dicen. Y estoy usando, está conectado a una computadora. Vía un audio interface. Usando para procesar el sonido un DAW. Un Digital Audio Workstation. Que es la que se usan para producir música. Tú sabes, Icom Plugins, BST Plugins. Para procesar el audio con ecualizadores, compresores, limitadores, etcétera, etcétera. Y conectada a un radio SDR ANAN de Apache Labs. Una antena de alambre de media onda. Aproximadamente unos 15 metros de altura. En configuración B invertida. Y corriendo aproximadamente 1000 vatios de potencia. Con un amplificador RF-Kit de estado sólido. El DIMOZ. A ver si copiaron. Adelante, Juan. No quiero pensar si tuvieras una antena con mayor ganancia. Qué barbaridad. Fantástico, bueno. No, 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 no. No son de talos tú. Yo tengo un Alfa, un Alfa 89. Yo trabajo bajito, cabecito, porque... No... Anda muy bien antena. Pero no me anda muy bien el balón. Tengo que cambiar el balón. Porque se me... Tengo miedo que se me derrita. Con la potencia real de este amplificador, ¿ok? No se preocupes. Pero llega fantástico. Así que el audio se nota que es muy trabajado, muy lindo. Ni hablar y con lo que vean que está llegando, ¿no? Que son fantasas. Esto es un Blue Yeti. Es un... Un micro sonido que está preparado para el computador. Está adaptado a este. Ok, pero fantástico. Dale por un poquito, adelante. Bueno, aquí lo hacen. El podcast también. El podcast de Radio Lima. Bueno. Este que va a decir, que va a poner al tema. Está a unos 12, 13 metros de alcina. El audio no. Yo creo que estaré a 300. Nada más. Yo creo que estará en mitad de paz. Y... ¿Qué pasa? El chico de Fulcante, yo no he pensado que estará en un video. No, justamente, sí, que el diálogo. El diálogo también es decir, que el estado... No es el estado de la ciudad. Es Validad, que tampoco es difícil. Y no, nada, me acordé. Lo que tenía que estar, ¿qué pasa? Yo pude, pude hablar de Fulcante, pude hablar de Fulcante. 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 Sí, sí, claro que sí, definitivamente, Pablo, ¿no? Sí, el ANAN 100 es muy buen radio. Todos los ANAN, en realidad. Tú sabes, hay gente que no los entiende, a veces, porque no le gusta la computadora y eso lo encuentran un poco complicado, pero... No, es un radio que si tú lo tienes bien seteado y no tienes que estarlo tocando, ¿no? Y claro, pues, no es para todo el mundo, ¿no? No es para todo el mundo. Pero definitivamente es muy, muy interesante, por ahí, sobre todo usa la tecnología actual, ¿no? Que es la Software Defined Radio. Pero igual, el radio que tú tienes, el ICOM 7300, también es un radio SDR. Solo que está contenido en... O sea, no necesito una computadora, ¿no? Para trabajar, porque es self-contained. Pero sí, este... Muy bueno, muy bueno. Realmente, hoy en día, vivimos en tiempos... En tiempos muy, muy buenos, porque... Podemos tomar ventaja de toda esta tecnología que está a nuestro alcance de over. Sí, Mónico. Ah, perdón. Sí, sí, pensé que les ha hecho la pausa. Sí, pues, de acuerdo contigo, el ICOM 7300, sí, que está de arrepentimiento al contraíste. Pero, bueno, comparado con también la versatilidad, la instalabilidad, con la facilidad de las actualizaciones que ha escrito. Bueno, aquí el Stafford, bueno, tú lo sabrás. Ya recuerdo el Power SDR y el... Y el cómo se llamaba el programa de los aeropuertos que graban más nuevo, que maneja el protocolo 2. Recuerden explicarlo antes es el CEP, el CEP, con el ICOM 7300 y que se puede estar en el ICOM 7300. Es fabuloso, la verdad, la posibilidad de que se llama, no tan... Pero, bueno, yo me quejo, para mí, con el ICOM 7300 y que se puede estar en el ICOM 7300. Es un radio SDR híbrido, dicen. Pero sí, suena muy bien si tú lo seteas ahí y lo sabes ajustar. Lo bueno de los radios radioesu es que tienen los dos ecualizadores paramétricos que prácticamente te permiten ajustar el radio muy bien sin necesidad de una caja externa, ¿no? Quizá no necesitarías el EUROS BOX. Podrías tratar conectando el micrófono directamente al radio, a ver cómo suena. Y si no, puedes seguir usando tu cajita por ahí, claro que sí. Pero es un radio bien, bien, bien bueno también. Yo creo que te ofrece un mejor ancho de banda en cuanto al transmisor, porque los ICOM solo llegan hasta 2.9 kHz en bandwidth. Mientras que ese radio creo que llega a 3.8, dicen, 4K. Así es, así es. Bueno, pues realmente es muy interesante lo que se puede lograr. También ese, ya eso FTDX-101 Delta es muy buen radio. Pero, Juan, es un radio de tecnología SDR, si no me equivoco, over. Así es, sí, sí, yo ya me estaba entreteniendo por mi pobre equipo, ya que lo único que tiene usted es a la lagos, pobrecito equipo. Pero bueno, yo estoy muy contento con el mío, el mío es hibrido, pero no me importa. No importa, me divierto igual. Bueno, como siempre digo, para la radio se les decían dos, uno de cada lado. Es lo importante. Hoy hablé con un amigo que tenía solamente 5 vatios y una antena de polo, y nos hablábamos y nos escuchábamos. No importa, si tienes mucha o poco potencia, lo importante es lo interesante y la gana que tiene uno de hablar. Ok, Manny, yo ya me estoy yendo, iba a estar media hora, tuve 45 minutos de lo que yo pensaba, pero fue un gusto enorme de escucharte. No, no fue en 5 minutos de conversación, sino en realidad todo el tiempo que yo pensaba salir. Pero un gusto enorme, y bueno, yo no había aprendido muchas cosas entre ustedes, no sabía tanta cosa, y no sé si podría aprender todo lo que ustedes dijeron, pero algo me va a quedar, si no le preguntaría a Pablito, de qué estaban hablando. Ok, adelante, Pablo. Bueno, Juan, yo me dijeron que esto es uno, la textiló a él se dice que esto también es un trío, este es un trío, pero después, este es un trío, este es un trío, porque el trío de la textiló, aprovechó la mortalidad de lo analógico y de lo que está en la misma tierra. Incluso la señal, el total es que está en la forma analógica, está, que es híbrido, que es la señal de forma analógica, y luego, luego la pasa por el SDRB. Entonces, ahora no recuerdo, porque encontraron una par de ventajas que tienen, incluso sobre la textiló a la luz. Por eso, ya él tiene, este, el trío de la palabra, porque, justamente, aprovechan de utilizar las dos tecnologías, la biológica y la digital, para obtener, de particular, los testajes que, solo la LED de la luz, o solo el analógico, no las podría tener. Sí, 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 así es. Bueno, las dos son buenas. La diferencia del híbrido es un direct conversion, que le llaman, con parte análoga también, y digital. Y el direct down conversion, que usan los ANAN, los Flex, los ANSDR, son totalmente desde el ADC, desde la antena, hasta el de moduladores, todo es en el ámbito digital, ¿no? Pasan por un ADC converter, y de ahí pasan por un PGA, que hacen todas las calculaciones, ¿no es cierto?, de los filtros y todo eso, y de ahí pasa, ya la computadora, si está usando como el ANAN, una computadora, para procesar los filtros, tú sabes, y los modos de recepción, ya sea SSB, AM, FM, en fin, y todo lo demás, o sea, y Flex hace eso, o también hace todo en el mismo radio, ¿no? En el caso del 7306, lo hace todo en el mismo radio, y en el caso de tu radio Juan, en el 101 también, ¿no? Lo hacen en el mismo radio. En fin, lo bonito de estos tiempos, es que tenemos opciones, ¿no es cierto? Están saliendo cada día radios nuevos, con tecnología SDR, ¿no es cierto?, entonces, de radio chino también, y, qué sé yo, eso de Hermes Light 2, también no sé si lo han escuchado, es un radio bien económico, es casi como un ANAN, pero mucho menos precio, en fin, es algo donde realmente uno puede experimentar, y, tú sabes, realmente disfrutar de esta tecnología, ¿no? Y día a día, pues en el futuro, se irán saliendo nuevos radios, y el precio, lo más importante, se va abaratando, ¿no? O sea que, al principio cuando salieron estos radios, costaban bastante, eran inaccesibles prácticamente, por el precio, y ahora, pues se están poniendo bien al alcance, ¿no?, de todo el mundo, así que eso es muy bueno. Adelante, bueno, Juan, me parece que te está retirando, déjame entonces despedirme de ti, y me dio mucho gusto hablar contigo esta noche, conocerte, y bueno, gracias por acogerme, y ya estaremos entonces, Dios mediante, conversando un poquito más, próximamente, CX4, Radio Lima, KZ Remo, oye, no, dile, dile a la gente de ese REO, porque yo no, no pagué 3.400 dólares, hace mucho, atrás, y ahora, se fue a 3.700, yo creo que ya eso, siguen montando los precios, no, no me lo bajan a mí, bueno, menos que yo lo tengo, y bueno, y como todo, mira, yo me acostumbrado, yo tenía 3.000, me gustó este, un lindo equipo, un dolero de sector, mucho, me acostumbré a él, y bueno, voy a seguir divirtiendo, un manico, con este que tengo, pero no, no he visto que, las nuevas tecnologías, hacen la diferencia, pero bueno, la, también lo que hace, la diferencia, la propagación, hace 20 años, no necesitábamos, esta tecnología, con simplemente, tener un, una plena, bueno, nosotros le decimos un corredón, y un gasto, y con eso hablábamos, hoy se necesitan muchas más cosas, potencias, antenas, buenos equipos, buenos receptores, que vamos a hacer, gracias Mali, por este, y que, cuando al principio empecé, Mali, 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 por la plata, por el dinero, comenté, eso fue una chance, ok, gracias Mali, por recepcionarnos, un gusto, el horror del escuchante, el día de hoy, dale Pablo, 4, 4 Radio Lima, el grupo, 4 Radio Sánchez, y, yo sé, a mi, es, eso no es como, el hecho de ponerla, de verdad, al igual que cual, essentially, agradezco, en nuestro canal, y, eeh, la verdad, se me atacó les propone salidos, ustedes, y no. Sobre todo, ante, antes, de insights, las nacionesas, de sus propicias, particulares, como dicen amigos, así y así, por Acá, por una percha, bonita es una percha porque la guitarra ya podría hablar o sea una percha yo, Ander, familiar con la guitarra yo te podría hablar pero bueno bueno Manny se va a tener un abrazo ahora en el 63 y te agradezco el efecto que esta guitarra se para adelante Manny, yo voy a hacer el cambio a la tarjeta exclusiva 73 Ok, 73 Pablo, muchas gracias por el lindo QSO SX4 Radio Lima y también me despido de Juan Juan, también como ya te reitero las gracias por el QSO y estaremos Dios mediante copiándonos nuevamente 73 también para ti, que pasen ambos buenas noches SX4 Radio Tango que hicimos gracias Manny un abrazo bueno, ya aprendí bueno, ya aprendí ahora algo nuevo